Quiero ponerle un vídeo que dice El saludo con aviso de Fijoa Sánchez tras ser investido Esto es una equivocación, vamos a escucharlo Y decirles que le he dicho al presidente del gobierno que esto era una equivocación pero él es el responsable de lo que acaba de hacer Vamos a seguir trabajando por nuestro país, la respuesta es que sí Estamos preocupados por la situación en la que entra este presidente sometido a un contrato mensual que ha de suscribir el independentismo La respuesta también es que sí Y creo honradamente que ya el próximo miércoles en el Parlamento Europeo que el Parlamento Europeo debata sobre el fundamento de esta investidura que es una ley de amnistía al independentismo es la peor forma de empezar una legislatura Bueno, la verdad que es buena noticia que el Parlamento Europeo debata la amnistía es buena noticia que la amnistía esté en Europa y lo vean con muchísima preocupación Pero usted cree que los partidos políticos de la oposición hoy tendrían que haberse ido del Parlamento dejarlo vacío porque de alguna forma están legitimando con su presencia el golpe de Estado le están dando como una impronta de legalidad a algo que no se puede sostener Efectivamente, efectivamente El saludo de Fijo a Pedro Sánchez es una absoluta vergüenza Es una absoluta vergüenza Estás legitimando un golpista Eso no se puede consentir Estás legitimando el destrozo de España Estás legitimando el robo a los españoles Estás legitimando a los ladrones políticos a los cuales este señor quiere amnistiar Estás legitimando a los terroristas que este señor quiere amnistiar Yo creo que Fijo se ha equivocado y debe dimitir Evidentemente por muchas cosas Pero esta ya es la última Y por supuesto Sinceramente me ha decepcionado que no tanto Vox como el Partido Popular hayan pisado el Congreso No hubiera ido, me hubiera ido, es lo que tienen que haber hecho Este gobierno es un gobierno fake y era una forma de demostrarlo Todas las batallas son importantes Pero la batalla del marketing político y la imagen a nivel internacional también es importante Y nosotros, los españoles, necesitamos el apoyo de toda la derecha Sin gilipolleces y sin historias Porque nos estamos jugando mucho Y que se pongan todos de acuerdo Que se hubieran puesto todos de acuerdo Para que hoy mismo en todos los noticiarios del mundo La imagen fuera que la mitad del Parlamento se ha ido Y dejar a este señor solo Como se hizo o como hicieron muchos otros Entre otras cosas en Venezuela con Maduro Porque ya está bien, insisto, ya está bien Porque lo que viene después Jesús Ángel, que esto es muy grave Es una subida de impuestos salvaje Que bueno, ahora si quieres la comentamos Y viene el de terminar con las clases medias Vamos a terminar O bueno, van a terminar con las clases medias ¿Y qué vamos a hacer después? ¿Sacar la foto de Feijó saludando a este señor? ¿O qué van a hacer? ¿Qué vamos a esperar? ¿Que Europa haga algo? El que piense que Europa va a hacer algo Está absolutamente equivocado Absolutamente equivocado Y ojalá, de verdad Y te lo digo de corazón Me equivoque yo Que no tenga ningún problema en reconocerlo Europa diga que no a la ley de amnistía Puigdemont se cabree y rompa Este, en fin Esta aberración que se llama gobierno Pero ya verás como eso no va a suceder Pues don Francisco Como siempre Muchísimas gracias Por haber estado con nosotros Y reciba un fuerte abrazo Y nos vemos pronto Un placer y muchísimas gracias a vosotros Gracias por ver el video Gracias por ver el video